¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy bien, súper bien diría yo, gracias a Dios. Aunque no tuve una noche muy, muy positiva porque estuve despierta la mayoría de la noche. ¿Verdad? La cámara está muy arriba. O sea, estuve despierta la mayoría de la noche y el... ¿Por qué? No lo sé. De verdad que no dormí nada. Pero ustedes saben que el positivismo primero. Porque hay que ser positivas para todo. Acabo de arreglarme ahorita. Bueno, ya estoy terminando de arreglarme. Voy a la clase. Si Dios quiere, después regreso. Regreso a casa. Oigan, anda el Nico, pero anda de aquel lado. Yo creo que como asustado porque le metí una regañada, chicos. En la madrugada yo escuché que Grecia... Sí, Nico no se duerme con Grecia y se duerme con nosotros. En la noche escuché que Grecia lo sacó del cuarto. Y Nico estaba peleándole. Nico le peleaba, se veía... Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Bueno, resulta que ahorita que se levantó Grecia, me dijo que... Le hablé y le dije, ¿qué pasó, Grecia? Le dije, ¿por qué bajas ese Nico de ahí de arriba? Y luego le hace... Es que semeó en mi cama. Le digo yo, ¿cómo que semeó el canijo? Tenía chorros que no semeaba. No sé cuáles tenes ponerme. Si ponerme estos o ponerme los negros. Creo que me voy a poner estos, ¿verdad? Porque ya ando toda de negro. Entonces ponemos esas allá. Bueno, les digo, les cuento, les platico. Yo creo que el Nico anda asustado porque le metió una regañada. ¿A cuál de los negros me opongo? Son muchos negros que tengo, chicos. Ay, Dios mío. A ver, los más cómodos son los más viejos. Estos. Estos Brooks que compré hace tiempo. Acabo de comprar hace poco estos. Pero no entiendo por qué. Si es el mismo... La misma marca son Brooks. Son Brooks y son Ghost. Los Ghost son mis favoritos. Chequen estos de ahí. Ya están mal. Estos son los 14. Y estos no dicen qué son. Es que son Ghost, pero son creo que... Supuestamente mejores. Pero no sé. No sé, chicos. No sé. La mera verdad. Sí tienen una diferencia. Eso es lo que dice ahí. Bueno. Resulta que uno de estos me aprieta. Y son el mismo size. Los dos son del mismo size. Pero si ustedes se dan cuenta. Este está un poquito más... Están mal hechos. Este está un poquito más levantado. De aquí que este. No sé si se alcanza a ver. Entonces este es el que aprieta. Estos son los 16, chicos. Estos son los 14. Y esos son los 16. Porque sacan como ediciones. Y esa es la 16. Era la disque la más nueva. Pues bueno. A fregar. Porque me cala un zapato. Entonces trato de ponérmelos para aflojarlos. Y ojalá que se aflojen pronto, chicos. Porque yo uso mucho, mucho, mucho el tenis negro. Acá están esos que esos son viejísimos. Pero estos no se me han hecho nada. Miren. Esos tienen un poquito plateado. Y tengo los que tienen blanco. Que son estos. Y fíjense que estos también son ghost. Y esos son los 15. Miren. Tengo los 14 y los 15. Los 15 y los 16. Y estos no son ghost. Estos sé que no son. Porque luego lo puedo decir de la forma del zapato. Y pues bueno. Les digo que. Ya me fui. Ya se me fue la plática. Como siempre Alejandra. Siempre se te va la plática. Me dicen. Estaba viendo tus videos. Y luego de repente. Cambias el tema. Cambias. Empiezas a hablar de una cosa y de otra. Y pues. Ustedes saben que así soy, chicos. Así soy. A mí se me va el avión. Como que estoy viendo Doris. La de Nimo. Porque se me va el avión. Nimo. Estoy viendo que perfume charme. Voy a poner este. Victoria's Secret. Y ya casi no tengo. Por si me ama. Por si me besa. Por si me toca. Por si me... Me estoy diciendo mucho. Porque él no tiene. Digo. No le sale casi. Ándale. Ahí está saliendo. Y quiero que vean. Ahí está la ropa. En la cama de Grecia. Ya metió a lavar algo. Ahí se quedó otro. Porque como les digo. El cabrón de Nico. Mio su cama. Y ahorita mi pobre flaca. Dice. Ma tengo que meter a lavar mi ropa. Mi cama. Digo. No mija. Usted se lo lleva para arriba. Y además. Ella tiene la culpa chicos. Porque no lo sacó al baño. No lo sacó al baño. Yo le digo que tiene que sacarlo al baño. Antes de. De que se lo lleve para arriba. Y no lo sacó. Entonces. No es la culpa del perro. Es la culpa de ella. Pero el Nico ahorita no anda atrás de mí. Nico anda allá. Porque. Me ve una regañada. Ahorita en la mañana. Como les digo. Y luego le hace Grecia. Vas a hacer que le dé un ataque al corazón. Le digo. No. Lo tengo que regañar. ¿Cuál? Oigan. Vengo. Llegando aquí a la clase. Y. Tengo jugando carreras con Isabel. Espérenme. Ahí está su jeep. Miren. Venía jugando. Como quien dice. Carreras con ella. Veníamos una atrás de la otra. Casi nunca nos empatamos en el camino. Es raro cuando nos empatamos en el camino. Pero ahorita sí. Voy a bajarme con mi Dani. Está allá abajo. Solita. Así es que voy con ella. Tal vez vayan a escuchar mucho ruido. Porque estoy en la lavandería. Estoy lavando chicos. Bueno. ¿Saben qué es lo que pasó? Que Grecia. Sin darse cuenta. Metió su colcha. A la lavadora chicos. Y yo tenía aquí. Tenía poquita ropa oscura. Que había lavado. Era bien poquita. Pero pues tenía ropa oscura. Y luego la colcha. Rosa. Se manchó toda. No manchar, manchar, manchar. Pero sí se le llenaron como de. Pelusita. De lo negro. De la ropa negra. Entonces tuve que secar la ropa negra. Ponerla a secar. Meter a lavar otra vez. De vuelta la covita. La colcha de lija. Pero. Ya nada más eso. Y ya meto lo blanco. Y ya con lo de ella. Terminó. Pero. Ni siquiera la apetida. Y el coraje que traía la Grecia. En la mañana. Por lo que hizo Nico. Sí. Por lo que hiciste tú. Y ahorita ya voy a guardar la ropa. Cuando en eso. Oh. Quiero que chequen esto. Miren. Nayeli me regaló esta blusa. Camisa. Esta camisa. Que dice Disney, Pixar, Coco. Y luego trae una rosa. Y acá abajo dice Remember Me. Remember me. De la canción. Recuérdame. Y acá en español dice Recuérdame. Y trae la bandera de México. Trae la guitarra. Y está hermosa. Este. Esto que está acá. Lo de acá es pintura. Pero lo que tiene acá adentro. Acá adelante. Perdón. Es bordado. Entonces. Está muy muy bonito. Todo lo de enfrente es bordado. Y lo de atrás sí es. Pintura como. Pintura. Pero es un material bueno. Miren. O sea. Están bonitas. Y me regaló esta. Dijo que cuando la vi. Cuando la vio en el mall. Que se acordó de mí. Y la metí a lavar. No me la he puesto. Debería de ponérmela con la ropa que traigo ahorita. ¿Verdad? Porque me puse esta de Boutique. Que me encanta esta marca también. Pero déjenme avanzarle. Aquí a la banderita. No. Ok. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir a cenar con los compadres. Vamos a ir a cenar con los compadres. Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? ¿Está dando vueltas? Gracias por ver el video. ¿Verdad? Sí, me pegó. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, vamos. ¿Verdad? ¿Al rincón? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?